Y yo también, le dijo él. ¿Puedes creerlo? Sí, puedo creerlo. Marto es así, recontra amable. ¿Y ella? Con esa vocecita que pone... ¡Qué chirusa! ¿Puedo creer que se le cruce por la cabeza que pueda pasar algo entre ella y Martín? ¿Me podés tranquilizar, Conto? Un segundo no, gracias. Te juro, no puedo más. Imagínate, yo metida en ese lugar, hediondo, lleno de gente inmunda, unos gordos, musculosos, con ropa apretada, que te tocaban, y un olor. Y yo, espléndida, divina, re canchera, hecha una diosa para que tu primo vaya y le diga esa cosa, que él también la extrañó. ¿Con tu Marto te quiere a vos? ¿Podés parar, tranquilizarte, sonreír? ¿Un segundo que te estás arrugando toda? ¿Qué hago perdiendo el tiempo hablando con vos? Y todo lo que yo te diga a vos no vale de nada, porque vos siempre vas a estar del lado de tu primo. No seas perseguida, Conto, ¿qué has...? Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. No, Conto, no te vayas. Con... ¿Puede ser yo? Te dejo acá, es un segundito. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien. Estoy bien, sí, dejame, estoy bien. ¿Debi? ¿La prima de Martín Quesada? Sí. ¿No te acordás de mí? ¿Rolando Martínez? Sí, lo que pasa es que yo era muy chica cuando corrían con Martu. Sí, y seguiríamos corriendo si el cobarde de tu primo lo hubiese abandonado. Él sigue siendo un cobarde, ¿sabés? Pero vos estás hecho un pan dulce. Gracias. ¿Querés que te rime de algún lado?